Yo siempre quise ir a México Distrito Federal y de paso, estar de paso. Ver mi cabeza rodar hasta Acapulco para por fin descansar. Prometo no preguntar. Le pediré a la Virgen de Guadalupe que dissimule, no mire ni se chive. Encenderé al volver todas las luces. Repartiré un poco de lo que me dices. Siempre quise ir a México Distrito Federal y entre tanto cuento cuartos. Para un verano a lo masiel. Entre piernas abiertas de que hay para comer, que ya son más de las diez. Le pediré a la Virgen de Guadalupe que dissimule, no mire ni se chive. Entenderé al volver todas las luces. Repartiré un poco de lo que me diste. Y al regresar de nuevo a la Virgen de Guadalupe. La madre patria, esa que se desmonta. Esa que sigue agria, cae entonces en que tú por aquí no estabas. Que te fuiste a Berlín y mejoraste mucho allí. Espero que seas una y me alegra. Y a la Virgen de Guadalupe. Si solo su Foot Jaguar... De la Virgen de Guadalupe. Esa que viene de España y se r substancele. Se beneficia de la vosotros. Gracias.